Soy tu mejor amigo, nunca te abandonaré, estoy contigo siempre, en las buenas y en las malas, en el tiempo de la alegría y en la dificultad, no tengas miedo en esto que estás pasando, porque no te voy a dejar, aquí vengo fielmente, como tu Dios, tu amigo, tu Padre amoroso y paciente, para recordarte que estoy contigo, guío tus pasos, te ayudo y te hago más fuerte, cuando la angustia te ataca, mis manos te cuidan y te sostienen, cuando la desesperación trata de apoderarse de ti, el susurro de mi voz y el poder de mi palabra, llenan tu mente, en esos momentos en que te sientes perdido, yo estoy a tu lado, siento tu dolor, Señor, no cenas, no te rindas, cierra los ojos, calla un momento, respira profundo, mírame y siénteme, siempre estaré aquí, aunque a veces me ignores, y aunque se debilite tu fe, aunque de momento no veas, la solución de tus problemas, me estoy encargando de tu situación, ten paciencia, que yo te ayudaré, dame una oportunidad, habla conmigo, recuérdalo mucho que te amo, y que a mi lado, todo puede ser mejor, permíteme tomar el control de tu futuro, déjame llenarte de paz y alegría, a mi lado todo cambiará, tus emociones se estabilizarán, tu vida se transformará, estás hecho a mi imagen y semejanza, tú eres fuerte, puedes resistir, eres valiente, puedes enfrentar tus batallas, y salir victorioso, no hay crecimiento, sin sufrimiento, no hay sabiduría sin dolor, pero hoy te doy buenas noticias, toda prueba está llegando a su fin, agárrate de mi mano, ríndete a mí por completo, y yo te elevaré más alto, que cualquier adversidad, solo ten paz, paciencia, y confianza, te elegí para triunfar, y conmigo, morarás, morarás mucho más allá, de cualquier problema, he puesto dentro de ti, el poder de mover montañas, caminar sobre el agua, y abrir el mar, todo lo que te está quitando el sueño, lo vencerás, y superarás, porque mi gracia, te sostiene, y mi amor, te llena, a cada segundo, dándote fortaleza, y ánimo, para superar cualquier obstáculo, las pruebas, fueron difíciles, las luchas, fueron grandes, pero ha llegado el momento, de vencer, y ya lo sabes, la victoria, tuya es, te amo, amén. Amén.